Ni joven, ni viejo, ni bello, ni feo, ni chela, ni fiesto, ni hembra, ni macho, ni alto, ni bajo. Su mayor satisfacción era pues que todos tuvieran todo por igual. Para él no había nadie ni más chico, ni más alto. Para él todos eran especiales. Con el ritmo en su sangre, el talento y el gusto por la música, un hombre que llegó a convertirse en ícono de los carnavales y jolgorio salvadoreño. Paquito tenía cuatro años y se dio cuenta mi papá de la inteligencia de él porque todas las lecciones que él le daban, él las aprendía. Originario de Santa Ana, este niño prodigio se convirtió en la sensación con su manera de tocar el violín, primer instrumento de Paquito. Y allí fue la fama, que nos llevaban con el bautizo de niños, a peinar a los niños y todo. Entonces mi papá se dedicó a la música. Nosotros éramos muy pobres. Chiquito, pues niño, ya andaba en carpas, en cines, en teatros, en salones, en todo, por todos lados. Se vinieron a San Salvador, conquistaron San Salvador. Ve, lo tenían más que en la mano porque el chiquito era un fenómeno para tocar violín. Así, la vida de este artista comenzó a dar frutos en la música. Y ya no solo fue el violín. Otros instrumentos se unieron al talento de este salvadoreño. Cuando él tenía como 13 años, le dijo que él quería tocar saxofón. Con sacrificio, porque éramos pobres. Y tocaba marimba, con una marimba que se llamaba la sonora de los polí. Con esta sonora, viaja a Panamá, Venezuela y Cuba. Se encontró allá en un viaje que estaba haciendo por Perú con una orquesta cubana. Él andaba tocando la trompeta. Se encuentra con el maestro Ernesto Lecuona, aquel que le cantaba a la música tropicantes. Y el maestro al oírlo, Lecuona, contrata a Paquito para una gira más abajo, Argentina, Chile, Brasil. En Argentina se graduó como bachiller musicólogo. Once años pasó alejado de su tierra, pero el retorno le tendría también grandes satisfacciones. La orquesta Dixie Paltz fue la casa del jazz en nuestro país y Paquito se continuó consolidando como un gran intérprete de música jazz. Siento una gran emoción precisamente recibir esta placa de este grupo de amigos del jazz. Luego de la Internacional Polío, Paquito integra el grupo de los Palavichini y después toma la dirección de la orquesta Alma Mater de la Universidad Nacional, de la que posteriormente saldrían algunos integrantes del grupo Bosa. Los chavos de Bosa lo buscaron y le dijeron que sí quería tocar samba con ellos, que no sé qué, que ellos tenían el entusiasmo y que andaban buscando un ícono que le diera el empuje a Bosa. Cuando mi abuelo empezó a tocar y la mojada decía Paquito Palavichini, se llenaba todo aquello. Hicimos una sociedad, los siete que éramos del grupo Bosa, y ya incluimos al maestro Paquito Palavichini como socio activo del grupo Bosa. Y ahí empezamos a caminar 12 años, entonces hasta el 94 que dijo yo ya no quiero, o ya no me da el cuerpo para seguir, pero ya el hombre ya tenía ochenta y tantos años. Muchos fueron sus éxitos personales y artísticos. La música de este personaje de gran trayectoria sonó y continúa sonando en los gustos salvadoreños. Ya cantaba Zacatecoluca, Santiago de María, a Son Sonate, a Susanta Ana, a San Miguel, y así al paisaje, a la tierra y a la gente del Salvador. Bailen los viejos, bailen los jóvenes, y no pierdan el compás. Paquito Palavichini, un as musical.